será casualidad o coincidencia o ya estaba todo planeado justo ayer quedó como quinta finalista de la casa de los famosos y del team mar brigitte bozo posteriormente el día de hoy fue como invitada al programa hoy en donde le tuvieron una sorpresa ya que le prepararon unos manguitos con chile de hecho posteó paul estarle una fotografía junto a brigitte bozo después le siguió andy escalona también con su manguito con chile y justamente hoy se estrena un capítulo nuevo de la rosa de guadalupe que se llama lady mangos que cuenta la historia de unos chavos que se van a encerrar en una casa y que obviamente una de las chicas parece la que quiere tener el control y creo que se van a estar peleando como un mango así tipo la casa de los famosos mariana y brigitte bozo peleándose por un mango y cuéntame aquí en los comentarios crees que esto ya estaba planeado para que se estrenara hoy este capítulo creen que la producción ya sabía que iba a salir brigitte bozo el día de ayer y que pues un día después iban a estrenar este capítulo una rosa de guadalupe o literalmente crees que solamente fue una coincidencia o pura casualidad nos vemos en otro vídeo más hasta la próxima chau